Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy voy a hacer un videoblog especial Acaba a ser muy natural Estoy con mi perrito Choron Está pedido de una amiga que me está siguiendo Y ve mis videos y le encanta lo que subo Así que voy a hacer un video de reacción Viendo el video nuevo De Super Junior con Rake Super Junior es una banda De una boy band coreana De chicos que tienen mi edad Pero parecen 10 años más chicos Espero les guste Hachi, ¿vos también querés ser parte del video? Vamos a hacer un video en el que salgas vos El que sale la historia de Hachi El que sale la historia de Hachi Es el que sale en todos los videos Y si, quiere salir en todos los videos Todavía no vi el video, me aguanté Salió hoy a las 4 de la madrugada Y me aguanté para grabar este video A pedido de mi amiga Blanca Blanca, te mando un beso Gracias por seguir ¿Qué nervios? Bueno, acá tengo el video en pantalla Vamos a ver Lo voy a poner en la televisión No quiero ver nada No quiero ver Quiero ponerlo en la tele Para verlo en la tele A ver qué sale Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La tele ¿Qué tal? Double La tele ¿Qué tal? 전�í No, 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 no Y así es lo de lo borrán Un poquito que te manda a morir ¿Cómo te hacemos matar? ¿Por qué te demoran otra vez? Dejan entrar, otra vez Dejan luchar ¿Por qué te dicen que tú nunca me quieres intentar? ¿Otra vez? No te desmás ¿Otra vez? No te desmás 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 Yo no te desmás No te desmás ¿TeGreendría? Está bien, ¿y estáis? Mira, yo no teco No te desmás No te desmás No te desmás Qu sis Es decir, no te desmás No te pesen No te desmás Te Pasqué Tengo muchas gracias No te desmás Chif ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!